¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los tiros más clean de todo 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos tiros. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Quiero ver clips satisfactorios. De esos que cuando lo ves dices, oh, ver qué bien me he quedado. Y no pensáis mal que sé que alguno de vosotros lo hacéis. Así que vamos a gozarlo, vamos a ver. Ya han hecho los jugadores profesionales este año, chicos y chicas. 2022 ya queda menos para la I en TKWC. Por eso estoy apurando con todo lo que nos ha dado 2022. Bueno, Robs, haciendo de las suyas, ¿no? Como siempre, que es un jugador, sin lugar a dudas, que ha entrado en el top 20, por supuesto. Que traeremos vídeos del Tom Payton a HLTV para ver qué opináis. De momento yo creo que la cosa está bastante bien, lo que están poniendo. Rob Stites a lo mejor lo hubiera puesto un poquito más alto, pero bueno. Ya veremos quiénes han elegido en el top alto. Bueno, simple, pues evidentemente, fijaros. Balita a balita. Cuando está en modo Super Saiyan, modo Dios, modo se le apela a todo. Pues así es, ¿no? Vale, Carrigan un poco fallón aquí en esta jugada. Tiene uno a la izquierda. No acaba con él. Le vas a Twiss. Pam, pam, pam. Tres balas, tres cabezas. Ese es el tipo de click que quería ver, coño. Sigamos. Vale. Grim se tiene que retroceder. Pillan a AWP. ¡Ay, esa jugada de Grimm! ¡Esa jugada de Grimm! Todo cabecitas. Tan solo le queda el compañero Robs y se saca esa barbaridad de clip. Scott, ese clip. Vale, de hace aquí que no puede hacer nada. Davi G. Que deja a todo el mundo reventado. Esta es de Robs, ¿no? No es de Robs. No es de Twiss. Pam, pam. Y tan solo le queda a Mopov. Claro, ahora se tiene que pegar la luz. Queda de subida. Twiss. Que por timing. Ya se tiene que intuir. Que viene por la espalda. Y chicos y chicas, es que no va a acabar bien. Y le mete una tapa. Y le mete una tapa. Y bueno. Así nos eliminaron, ¿no? De la catedral. Ok. Wow, el transfer. Qué difícil era ahí. Solo se veía la cabeza, tío. Qué difícil. Vale. Cortón de Nico. Tiene uno a la izquierda, lo sabe. ¿La ha visto? La ha visto. Ahora sí que lo sé, la ha visto. Creo que en realidad podría. Sí, sí, lo ha visto. Sí, sí, sí. Lo sabía. Vamos, vamos. Tres kills. Mamá. Solo en la marca con la ropa. Tiene dos. Uno en ratas, uno en rampa. ¡Oh! ¡Una otra! Ay, no lo consigue, tío. Qué pena. Vale, Dija. Yo no sé por qué se dice Dija. Si es una CH, pero bueno. Y esa de Zaygu también. Esa de Zaygu también. Me acuerdo, me acuerdo de esta. De Zaygu, ¿no? Ahora voy a quedar dos más llaras. Vale, vale. Tagatá, tagatá. Y encima va a buscar el último, ¿eh? Encima va a buscar el último. Ahí Zaygu diciendo, ahí tenéis a mi bicho. Que no estiváis ya, ¿eh? Que por cierto, no hemos hablado del... Nuevo entrenador de Astralis. Os lo esperabais o no, decídmelo en los comentarios. Entrenador danés, Handel. Qué bien, te voy a dejar. Vigamos, ahí no tiene la mejor de las historias, ¿no? Vamos a ver, Krims. Krims sigue estando a buen nivel, tío. La gente lo quería retirar, pero está a súper buen nivel, tío. Si es una jugada de Krims, me la creo, ¿eh? Vamos a ver. Balita, balita, tío. Sabía que tenía pocas balas y va balita, balita el cabrón. Cuando hay un tío saltándole. ¡Ay, qué pena, tío! La he hecho bonita ahí. Esta de Apex Scott. Esta de Apex Scott. Va, va. ¡Oh! Es muy bueno. Muy clean, tío. Muy clean. Decirme cuál es el que os ha dejado el cuerpo más contento de las que estáis viendo. Bueno, ahí. ¡Uy! La de Huxi, la de la fama. La de la fama. Esta más que satisfactoria es que te da alegría, ¿no? Que consiguiera un Apex. Mírale, mírale, mírale. El entrenador diciendo, bueno. A Huxi, evidentemente, ya no seguirá en las pilas de Z2. Según tengo entendido. Porque vamos a ver qué pasa, ¿no? Vale. Porque después de ganar ese evento... Oye, el T-Foon. ¡Mira a él! ¡Eso es heredito! Aquí puedes ver los smokes lineados, dos de los flashes y HEs. Están a ser recibidos por Bemis. Tradicionalmente, cuando haces esto, llegas a Tetris, sacas tu nades, intentas de golpearlo. Esta de Bemis con la USP, me acuerdo, tío. Creo que era 4K, si no me equivoco. Dos. Tres. ¡Ah, tío! Está en modo Dios el cabrón. Bien maus este año, ¿eh? Sí, yo creo que él está aquí, pero... Qué puta ración tienes que tener para hacer esto, tío. Ahí está, evidentemente... Evidentemente está... Como se aísla, qué bien la juega, cómo maneja los timings, la gata. Esta fue la jugada con la que comenzamos el año, tío. Esta fue God. Rayne, ha tenido una buena performance de pop-off contra la FURIA. Va a ser Rayne. Ah, bueno, llega Broky. Se ha Broky y se hace un coláter al final. Me cago en la puta de oro, tío. ¿Cómo van las USP desde la zona de tickets? Vale. Buena flash. Entran, aíslan. ¿Quién hace la jugada? Javi, ¿no? Agatá. Pasen. Y vean. Javi, que evidentemente con un arma superior ha logrado destrozar al equipo de Navi. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón, como siempre, que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.